Buenas gafas. Muchas gracias. Procedencia dudosa. Procedencia dudosa, sí. No hablan español. Si se no, también. ¿Con aumento o sin aumento? No, sin aumento. Me parece amigo, tenés perfume puesto también. Sí, también, obvio. Un autódromo, amigo. Son las 11 de la mañana de un domingo con una gafa. Yo me levanto, me baño, pongo exoderante y me pongo perfume. Me baño, está bien, pero para el autódromo no me pongo perfume. Uno nunca sabe, siempre que está preparado para todo. ¿Qué perfume? Hoy puse Chubanchu Bip. Muy shanky estás. Sí, claro. Lo que hay.